de la nanotecnología en el ramo fundamentalmente de la farmacéutica. Doctor Villafuerte, pues, gracias por aceptar la invitación y desplazarse desde Zacantico hasta acá. Sí, está. Sea usted bienvenido y pues adelante, ¿no? Muchas gracias, doctor. Yo les pido una disculpa por anticipado porque no tenía idea de qué era el auditorio, ¿no? Y si a veces ven unas cosas que son demasiado elementales es porque no tenía idea con quién iba yo a hablar. Entonces les pido una disculpa por adelantado si ven que es algo demasiado elemental. Una pregunta más. ¿Usted es biólogo, químico, médico? Justo, ahí va eso. Sí, mi nombre es Leopoldo Villafuerte Robles, soy egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico como químico, farmacéutico, industrial. Hice el doctorado en ciencias naturales en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, cuando todavía era Alemania Federal. Y pues tengo más o menos como unos 40 y algo años dando clases en el Politécnico, tanto en la licenciatura como en el posgrado. Y algunas publicaciones en el camino. Básicamente en el área de medicamentos. Entre las de divulgación y las de revisión y los artículos, pues eran como unos 100 más o menos, ¿no? Entonces, lo que me pidió el doctor Romero antes de platicar un poco, compartirla con ustedes, es algo que vemos nosotros en la Escuela de Ciencias Biológicas como nanotecnología farmacéutica. Nuestra área de trabajo original es tecnología farmacéutica. Y entendemos la tecnología farmacéutica como la ciencia y en muchas partes el arte de fabricar medicamentos. Entonces, fabricamos medicamentos y vemos todas las operaciones unitarias, vemos todos los aditivos que tenemos que agregar para hacer que un medicamento que ustedes encuentran en la farmacia cumpla con ciertos objetivos. Quizás para ustedes lo más importante que les pueda sonar es que un fármaco tiene una actividad específica, farmacológica o farmacodinámica. Esto es cuando va a interactuar con un lugar específico, en una proteína o en un sitio receptor. Y lo que hacemos los farmacéuticos es modificar algunas de las características no farmacodinámicas sino más bien farmacocinéticas. Esto es el espacio temporal, por dónde se mueve, cómo se mueve y a dónde llega. Y esa es parte de lo que hacemos cuando diseñamos una forma farmacéutica más comúnmente conocida ya hoy en día como un sistema de suministro de fármacos que ya en algunos casos han dejado de ser una forma farmacéutica y se vuelve un dispositivo tecnológico o computarizado o de muy diversas tecnologías aplicadas. Entonces en esa área de la tecnología farmacéutica lo que se busca entre otras cosas es controlar el inicio, la duración, la intensidad y el lugar del efecto farmacológico. Y lo que buscamos regularmente es llevar el fármaco hasta un lugar específico donde tenga la acción que esperamos sin que perturbe todo el resto del organismo. Y lo tenemos que hacer de una manera que sea un producto que pueda ser fabricado industrialmente, que pueda ser distribuido y que hasta el último día que dice su fecha de caducidad pueda cumplir con las expectativas que tiene el paciente cuando lo consume. En ese sentido, en el desarrollo tecnológico en el área de la nanotecnología para nosotros es exactamente lo mismo, el mismo objetivo, controlar el inicio, duración, intensidad y lugar, espacio temporal y el efecto farmacológico. Solo cambiamos de nivel. Para una tecnología normal nosotros tomamos un fármaco, decimos este es el que queremos introducir en el organismo y ¿qué es lo que queremos que haga? Ah, queremos que haga todo eso. Y entonces ¿qué le falta a este para que haga todo lo que yo quiero? Ah, pues le falta que sea más fácilmente soluble. Vamos a agregarle una sustancia que lo haga más fácilmente soluble. Ah, es que si lo quiero procesar con una tableta no pega. Le agregamos una sustancia que sirva para que pegue. Si la sustancia no nos alcanza, entonces le agregamos un proceso. Entonces lo vamos a pulverizar para mejorar la homogeneidad. Lo vamos a agnomerar para que fluya mejor o para que pegue mejor. Y de esa manera para nosotros es agregar sustancias que llamamos excipientes, agregar operaciones unitarias de fabricación y obtener el producto que deseamos, que cumpla con las expectativas del paciente. Cuando nosotros llegamos a la nanotecnología, hacemos otra vez lo mismo, pero en una escala nanométrica. Esto que ven ustedes aquí es un ejemplo de lo que podría ser la nanotecnología farmacéutica. Nosotros tenemos un fármaco, que en este caso ya hoy en día puede ser no solo una molécula química pequeña, sino que puede ser un ácido nucleico o una proteína. Desde hace un par de décadas, la síntesis de productos químicos pequeños ha ido perdiendo importancia y ha ido ganando más importancia la síntesis de proteínas como anticuerpos o como sustituto de las proteínas que regularmente encontramos en el cuerpo. Cualquiera que sea el caso, nosotros debemos llevarlo al organismo. Y lo llevamos a través del torrente circulatorio, si hay una etapa de absorción, habrá una etapa de absorción, y el torrente circulatorio debe llegar hasta un cierto lugar particular. Quizás lo que les suene más conocido es, por ejemplo, las terapias de cáncer. Si alguien tiene un cáncer particular y le administran un fármaco que químicamente puede atacar a las moléculas cancerígenas, el problema fundamental que se tiene es que se distribuye en todo el cuerpo. Y entonces perjudica a las moléculas cancerígenas, pero perjudica a una gran cantidad de otras células también que andan por ahí circulando en el resto del cuerpo. Entonces uno de los principales problemas es cómo le hago para que esa sustancia pueda llegar justo hasta el tumor, que se concentre, si no es exclusivamente cuando menos la mayor parte, y que tenga menos efectos secundarios, menos efectos en otros lados. Y el desarrollo histórico de los medicamentos ha sido eso, cómo le hago para que cumpla el objetivo sin causar ningún otro daño. Y eso lo hacíamos macroscópicamente con los excipientes y las operaciones unitarias. Y ahora qué hacemos, tengo un fármaco, está aquí, pero ese fármaco tiene que sobrevivir el transcurso para llegar hasta el lugar donde va a actuar. Y a veces necesitamos que cumpla o que tenga ciertas propiedades para que pueda atravesar una membrana, e inclusive se supone que hoy en día podríamos ser hasta que llegara al núcleo de una célula. Pero para eso, pues hacemos conjugados, y le ponemos un policatión con el cual va a reaccionar este, lo tenemos aquí, y eso es lo que vamos a meter en una célula. Pero dentro de la célula requerimos que este se vaya al núcleo, entonces le agregamos una partícula, una macromolécula, que sirva para penetrar al núcleo. ¿De dónde nos tomamos todas estas ideas y todos los conocimientos? Pues regularmente los farmacéuticos estamos en medio de las ciencias sociales y las ciencias básicas. Y para todo esto, regularmente siempre hacemos búsquedas de todas las ciencias básicas. ¿Qué hacen los bioquímicos? Los bioquímicos estudian todos los metabolismo, y estudian todos los movimientos de las sustancias. Entonces vamos, oye, ¿cómo es que una substancia le llega hasta el núcleo para que éste pueda cumplir sus funciones? Ah, mira, es que hay una fracción o un vector de proteína que cuando está pegado a esa substancia, ese le sirve de reconocimiento para que entre a la célula. Entonces, no, ¿qué te parece si me lo prestas y yo te lo pego al fármaco? Y entonces lo va a reconocer el núcleo. El asunto está que esto tiene que llegar hasta la célula, y una vez que en la célula con esto puede entrar al núcleo. El asunto es cómo llega hasta allá. Y para eso hacemos uso de una plataforma nanométrica, en este caso es un liposoma. Es una bicapa formada por una substancia trifílica que es muy amigable con el agua de este lado y de este lado, y termodinámicamente toda la parte que está en el centro es hidrofóbica y quiere alejarse del agua y entonces escudan una contra otra y dan la cara hidrofílica hacia el interior y hacia el exterior. Y esa me sirve como plataforma de transporte. ¿Qué es lo que hacemos con esta plataforma? Lo que hago es esta substancia que tiene características físico-químicas particulares, que me pueden ser convenientes o no convenientes, la meto dentro de esta estructura y a esta estructura yo la puedo modificar. Estoy creando un vehículo para que este se pueda mover desde el producto farmacéutico para que la gente lo ingiera, que llegue a torrente circulatoria y que desde ahí llegue hasta el lugar donde debe actuar. Entonces, este vehículo, yo podría modificar químicamente la substancia que actúa como fármaco para darle propiedades físico-químicas adecuadas, pero eso haría que cambiara su actividad farmacológica. Entonces, le pongo este vehículo, en este caso es un liposoma y parte de la nanotecnología porque tiene un tamaño muy pequeño. Estos liposomas se hacen regularmente de tamaños más grandes, pero se pueden hacer muy pequeños. Entonces, este se lo va a llevar. Una vez que se lo lleva y llega la sangre, la sangre tiene sistemas de protección que dicen, bueno, esta cosa es una substancia extraña y hay unos elementos que se llaman los fagos, dicen, este va para afuera. Entonces, llegan, lo reconocen, lo reconocen directamente o porque interacciona con unas proteínas y entonces llega el farro. Este es un cuerpo extraño. Vámonos, lo llevamos al basurero que es el hígado. ¿Cómo le hago para que este circule? Porque si este lo circula en sangre, esto nunca va a llegar a la célula. Entonces, hemos encontrado que si le pegamos aquí unas moléculas de polietilérico, ese le va a dar un carácter hidrofílico y va a hacer que esto pase desapercibido. Entonces, va a llegar a la sangre, van a pasar los fagos y lo van a ignorar. Y esto, originalmente le llamaban la tecnología steel, como los aviones que se supone que no son detectados por los radares. En este caso, este polietilérico le haría que no fuera detectado por los fagos. Entonces, ya garantice que llega la sangre y empieza a circular. Ya que está circulando, pues yo quiero que se vaya a un lugar específico. Pero el asunto es que se va a distribuir en todo el cuerpo. ¿Cómo le hago para que vaya a un lugar que a mí me interesa? Entonces, le voy a agregar un ligando que tenga selectividad por un cierto tipo de células o por un cierto tipo de órganos. Y entonces, otra vez, ¿de dónde voy a sacar esto? Yo le voy a preguntar a los bioquímicos, oye, ¿cómo es que estas células reciben a estas sustancias? Ah, mira, es que aquí hay un receptor de este tipo. Y si tú tienes una sustancia de estas, esta se va a ir a pegar ahí. A ver, entonces, préstame este conocimiento y yo se lo voy a pegar aquí. Y entonces, esta va a estar reconocida por un cierto tipo de células. Entonces, ya llegó, ya se pegó en las células, pero tiene que penetrarla para el celular. ¿Y entonces qué hago? Pues entonces, me busco otra partícula, en este caso un péptido, que le voy a pegar aquí. Y este va a hacer que la membrana se vuelva permeable para que todo esto pueda penetrar la membrana celular, llegue hasta la célula. Cuando esté en el citoplasma, esto se va a destruir, va a liberar esto que está aquí adentro. Cuando este se libere, estos elementos van a hacer que pueda ser aceptable para el núcleo de la célula. Teóricamente, eso es lo que podríamos hacer. El tamaño, ¿eso corresponde a una célula de qué? Ahorita te voy a decir de qué tamaño es. Ah, bueno. Esto es muy pequeñito. O sea, el problema fundamental que tenemos a veces, por ejemplo, para administrar sistemas de este tipo, es que pueden tapar los vasos. Y entonces pueden generar necrosis en el organismo. Entonces esto tiene que ser tan pequeñito para que circule sobre cualquier vaso o cualquier sistema de transporte del cuerpo, tiene que ser atravesable. Entonces el asunto aquí, llegamos hasta este, y otra vez, ¿de dónde me saqué este? Entonces dicen, vamos con los bioquímicos otra vez, oye, necesito que esto penetre la célula. ¿Tú qué sabes de algo que pueda penetrar la célula? Ah, mira, pues tenemos muchos virus que funcionan precisamente penetrando las células. Entonces, dime, ¿cómo le hace para penetrar? Entonces ellos han estudiado todo eso y dicen, es que mira, hay un vector o un péptido que tiene pegado el virus, que es el que cuando llega a la membrana, la debilita y permite que se vuelva permeable. Entonces, préstame este pedacito y yo se lo voy a pegar aquí. Eso es lo que actualmente hacemos macroscópicamente. Todas estas propiedades se las damos macroscópicamente. La ventaja de la nanotecnología es que ahora se las podemos dar en un tamaño nanométrico. ¿Qué quiere decir nanométrico? Pues regularmente quiere decir 10 a la menos 9 metros. 10 a la menos 9 metros, ¿qué es? Aquí tienen un escala. Diámetro de un cabello, 50.000 nanómetros, un glóbulo rojo, 7.000 nanómetros, una bacteria 1.000, un virus 100, un DNA 2.5 y una molécula de esprina 1 nanómetro. Entonces, ¿en qué espacio se mueven? La mayoría de la gente dice que la nanotecnología trabaja en este espacio, de 100 para abajo. Sin embargo, prácticamente pueden ustedes encontrar que encontramos de 1.000 para abajo. Entonces, dijimos, es una escala nanométrica, es decir, se mide nanómetros. Y nanómetros, ¿qué es? Menos de una mica. Entonces, en este espacio es que se va a mover la nanotecnología. Y la nanotecnología, como pueden ver, ya entra en el nivel del funcionamiento de los sistemas biológicos. Esto es, vamos a poder interactuar con el sistema biológico al mismo nivel que están sus mecanismos de funcionamiento. Los sistemas de replicación de DNA están en este nivel. Y entonces podemos ingresar y estorbar, por ejemplo, la replicación. Es una manera de hacerlo con un ADN de interferencia. ¿Qué hacemos? Metemos S, y se está generando en exceso, S no va a permitir que se siga generando porque se va a colocar ahí en el lugar y entonces va a competir con el original y entonces va a hacer que funcione solo parcialmente porque en la competencia una parte del que es de interferencia estorbará el funcionamiento del otro. Y esto es entonces lo que haríamos nosotros a nivel nanotecnológico. ¿Qué es la nanotecnología? Bueno, hay muchas maneras de decir que la nanotecnología tiene. Una, dos, tres, cuatro, cinco maneras de decir que es la nanotecnología. Y seguramente que la mejor definición es la que abarca en partes de todo esto. La nanotecnología es el área del conocimiento que trata acerca del saber y el control de la materia en dimensiones cercanas a un intervalo de uno a cien. Nanómetros. La investigación y desarrollo tecnológico a niveles atómicos y macromoleculares. La materia o materiales muestran características de aplicaciones nuevas a las ya tradicionales o conocidas. Una es la reducción del tamaño que entra ahí en la nanotecnología y que nos permite ciertas capacidades técnicas. Y la otra es que cuando se hace esa reducción hay muchos materiales que cambian sus propiedades. Las propiedades macroscópicas son unas y cuando se vuelven nanométricas cambian de propiedades. Y esas nuevas propiedades son las que pretende explotar la nanotecnología. Entonces, tenemos también que la nanotecnología comprende la representación gráfica, la medición, el modelado y la manipulación de la materia en una escala nanométrica. La habilidad para controlar o manipular en una escala atómica. La nanotecnología es el estudio y fabricación de estructuras y dispositivos en una dimensión de nanómetros donde el prefijo nano significa 10 a la menos 9. Entonces, una cosa es obtener estructuras, otra cosa es obtener funciones de esa estructura y otra cosa es hacer una arquitectura donde yo pueda colocar esta que hace una cosa, esta que hace otra cosa y esta que hace esta otra cosa y las pego todas juntas. Se dice que podríamos llegar a hacer, por ejemplo, una fábrica de menos de una micra. Este que está aquí, por ejemplo, puede catalizar una reacción. El producto de esa reacción es tomado por esta otra que está aquí y la transporta hasta este otro nivel de desarrollo. Y este lo tomo otra vez aquí y así sucesivamente. Entonces, meto materias primas y estoy sacando producto terminado. Tal como lo hace una célula. Una célula lo que hace es esto. Toma materias primas, hace las transformaciones y obtiene productos y obtiene productos para reproducir. Entonces, supone que la nanotecnología nos lleve a esa circunstancia. Entonces, esto llegaría hasta la ingeniería de máquinas complejas de materiales y de circuitos átomo por átomo. Ya hemos visto esta. Entonces, la puerta de entrada a la nanotecnología es la nanonización. En la industria farmacéutica nosotros empezamos a trabajar con materiales comunes que están en la escala de micras o de milímetros inclusive. cuando teníamos materiales en escala de milímetros teníamos algunas dificultades, por ejemplo, para la velocidad de la solución. Si eran partículas grandes la superficie que tenían expuesta a los ruidos biológicos era pequeña y tardaba mucho tiempo en los solos. Y queríamos que se disolvieran las aplicaciones. ¿Qué hicimos? Bueno, pues baja el tamaño. Entonces le llamamos micronización. Pasamos de milímetros a micras. Y ahora que estamos en micras ¿cómo le hacemos para bajar más el nivel? Bueno, entonces vamos a nanonizar agua. Entonces esa es la puerta de entrada a la nanotecnología. Simplemente la reducción del tamaño para tener características que antes no teníamos o propiedades mejoradas de lo que antes ya teníamos. ¿Qué hago en reducción del tamaño de partículas en un fármaco? Particularmente los fármacos no son tan amigables con el agua. Y si yo aumento la superficie específica yo puedo aumentar la velocidad de disolución e inclusive hay teorías que nos dicen que puedo aumentar la solubilidad partiendo del asunto que si yo tengo un producto un cristal de sal un cristal de sal es cúbico y entonces tiene moléculas en las esquinas en las caras y en el cuerpo del cristal. De todas esas moléculas las que son más láviles las que son más vulnerables las que tienen más energía disponible para reaccionar son las que están en las esquinas de sal de sal